Trabajadores colimenses consideran que hace falta mayor información de las cuentas de ahorro para el retiro, pues a pesar de que se sabe que se cuenta con una Afore, poco se conoce de ella y de los beneficios que se obtendrá para cuando se cumpla la edad reglamentaria para retirarse del sector laboral. De un ahorro que tienes cuando eres trabajador, ya cuando cumples la mayoría de edad o cierta edad, es una parte que te dan proporcional para el retiro de tu vejez o pensión. Lo que yo sé sobre lo de la Afore es para que ya lo que generemos en nuestra cuenta es lo que se nos va a dar el retiro. Ya no va a haber retiros como antes, como pensiones. De acuerdo a las personas entrevistadas, la mayoría de los trabajadores desconocen cómo va avanzando o funcionando su Afore, pues prácticamente desde que te afilias ya no recibes más información por parte de la institución bancaria que se eligió. Asimismo, lo poco que se sabe es porque otro trabajador compartió información de otro trabajador y esta se puede tergiversar. A grandes rasgos escuchamos nada más ciertas cosas. Yo pienso que sí es necesario los Afores que te expliquen, que te manden alguna tabla de los beneficios y pues que lo tengas en mente porque uno no sabe, ¿verdad? Que de repente estamos ajenos a esa información y sí, sí haría falta alguna información completa porque he escuchado, o sea, porque alguien, no sé, alguna persona de la familia que ya se retiró, escucho. Bueno, para nuestro caso pues es algo nuevo porque para los jóvenes que no sabemos mucho de esto, falta más información. Manuel Pozos, Meganoticias.